¿Qué tal amigos de Noticias con Calle? Feliz martes, hoy otro día variable, buenos momentos de sol esta mañana, mucho calor y la ronda de aguaceros y tronadas por los efectos locales en la tarde. Tenemos abundante humedad tropical, así que lluvia fuerte al interior oeste y hacia el sur-suroeste de la isla por un ligero cambio en la dirección del viento del este-noreste. Esa probabilidad de lluvia de un 50 y hasta un 70 por ciento, como siempre los aguaceros, las tronadas pueden ser intensas y provocar problemas de inundaciones. Un día muy caluroso, temperaturas máximas de 90 a 93 grados, hay avisos de calor excesivo desde Dorado hasta San Germán por índices de calor que pueden sobrepasar los 112 grados. Advertencias de calor para los municipios del sur, este, noreste y la zona metropolitana por índices de calor de 108 y hasta 111 grados. En el mar, las olas de 3 y hasta 5 pies. En cuanto a la actividad tropical, estamos vigilando la tormenta Philippe y a la INVES 91L. En cuanto a Philippe, es una tormenta bastante desorganizada, continúa un movimiento al oeste-noroeste a 13 millas por hora, con vientos sostenidos de hasta 50 millas por hora. Philippe está enfrentando aire seco y vientos cortantes, por ende no se descarta sea un sistema bastante débil pasando al norte de Puerto Rico durante el fin de semana. De hecho, algunos modelos disipan a este sistema. De cualquier forma, dado a su cercanía al norte, debe ser un fin de semana bastante húmedo. Esta modificación se debe a que, como está enfrentando estos vientos cortantes, un sistema más débil se desplazaría un poco más hacia el oeste. Por ende, puede que Philippe o lo que quede de Philippe pase al norte de la isla. Como siempre, es importante estar atentos a cuanto a esas proyecciones a largo plazo. En cuanto a la INVES 91L.